Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 el caso del Triapen 633. El Triapen 633, por ejemplo, que tiene 600 mil unidades internacionales de pensilina psorica, perdón, pensatínica, 300 mil unidades internacionales de pensilina psoricaínica y 300 mil unidades internacionales de pensilina psorica. O sea, viene ese comportamiento, por eso se llama 633. Entonces, van a encontrar ese tipo de composiciones también en algunas penicilinas, que muchos la van a llegar a usar, por ejemplo, ustedes cuando estén en área, también eso tienen que conocer. Y la mayoría también de los viales ya de composición en lo que es ya internación. Les hablo, por ejemplo, de una cefotaxima, de una gentamicina, no, la gentamicina en cada intermedio de aquí, ¿no? La gentamicina en 12 ml hay 80 miligramos de gentamicina. Me voy acá a una cloxacilina, por ejemplo. La cloxacilina que ya son inyectables, que tienen dentro de lo que es vial, vial, normalmente viene la cefotaxima y dice, este vial contiene un gramo de cefotaxima. Entonces, hay ustedes, esto que viene en polvo, la mayoría de los antibióticos, ustedes tienen que mezclarlo, con agua destilada, con 5 ml. Entonces, de ahí más o menos empezamos o partimos de hacer la medicación. Entonces, son conceptos que yo estimo que esto lo han pasado ya en farmacología y de repente lo han debido revisar durante todo un año para poder aprobar esa materia, que es una materia más que todo estática, ¿no es cierto? Entonces, es lo que más o menos recordaremos antes de entrar en el aspecto. Ahora, normalmente los errores que se cometen son grandes. ¿En cuanto a qué? A los que son subdosis, sobredosis, y de ahí lo que les había indicado en la anterior clase, que empieza la resistencia o que el paciente empieza a presentar mayor cantidad de efectos colaterales, efectos adversos, que le perjudican al paciente y esto va a implicar que alguno de los niños, alguno de los papás comete el error de tener un fracaso terapéutico. Entonces, es muy importante que ustedes manejen por lo menos esta parte básica para poder, digamos, encarar el manejo de su medicamento. Vamos. En cuanto a la parte de biogán, si ustedes se dan cuenta, como les digo, la mayoría de los medicamentos tienen graves. Ya en cargo, digamos, para hacer la parte de medicación, lo primero que tenemos que nosotros conocer, y se han indicado siempre, es la dosis, si es kilogramos, peso, día, o es kilogramos, peso, dosis, y cada cuánto se da un determinado medicamento. Trajeron sus hojas, ¿cierto? Estoy ya preguntando y también sacando, porque es la parte de su calculador, y ya, ahora. ¿Cómo hacemos? Están las alumnas que han hecho anoche, ¿tú? ¿Cómo se da la medicación en pediatría? No sé, ¿qué medicamentos quieren hacer? Aciclovir. ¿Perdón? Aciclovir. ¿Qué medicamentos quieren aplicar? Que sea el jarabe. Ambroxol, doctor. Ya, el ambroxol. El ambroxol, si tú has revisado, es un medicamento que es un colíptico espectral, ¿cierto? En la época del COVID y en la época del rastrío, ustedes lo van a administrar muchísimo. ¿Cómo viene el ambroxol? En 5 ml tiene 15 miligramos. En el caso de niños, tiene en 5 ml 30 miligramos. En el caso de adultos. O sea, en los dos, las dos presentaciones. Hay un medicamento que se llama muco de imbrol, que viene en gotas. Que a veces lo utilizamos para niños un poquitito más. Pero estamos en, ¿o qué es? Jarabe. A ver. ¿Cuántas las dosis? El ambroxol. Es de 1.5. 1 miligramos. 1 miligramos. 1 miligramos. La dosis del ambroxol es de 1 miligramos, kilogramos, peso, dosis. ¿Esto qué les quiere decir? Que yo les tengo que dar 1 miligramos por cada kilo que el paciente pese y por cada dosis que le voy a dar. Entonces, por ejemplo, mi niño pesa ¿cuánto? ¿Cuánto quieren que pese mi niño? Mi niña. Mi niño pesa 14 kilos. Entonces, yo lo que hago es indicar. 14 por cuánto tendré que multiplicar por 1, ¿no es cierto? Porque 1 miligramos es la dosis. 14 por 1 da igual a 14 miligramos. Entonces, ¿qué hago? Mi regla de 3. Si en 5 ml hay 15 miligramos y yo necesito darle 14 miligramos, x ml le daré. x ml es igual a 5 por 14 dividido entre 15. ¿Cuánto le sale? 5 por 14 dividido entre 15. ¿Perdón? ¿4.6? Entonces, a este niño tendría que darle 4.6 miligramos. Se me da un ejemplo que, digamos, con este medicamento es para darle directamente 5 miligramos. Porque se dondea o como le explico a la mamá que tiene que darle 4.6 miligramos es un poquito más complejo. Entonces, 4 o 5 miligramos. ¿Esto lo divido entre el número de tomas o no? No, no, no es cierto. ¿Por qué? Porque esto es kilogramos dosis. ¿Qué me quiere decir? Que le tengo que dar un miligramo por cada kilo y por cada dosis. O sea, cada que le dé, lo que dice su compañera, se da cada 8 horas. Entonces, yo tendría que indicarle, señora, su bebé me lo va a dar a Ambroxol, 5 ml cada 8 horas. ¿Cuánto? Por 5 días. En 5 días esas venitas que tiene van a ir desapareciendo. Entonces, esa es la forma, digamos, de prescribir el Ambroxol. ¿Qué otro medicamento tiene que dar? Ya medítame. Bien, hay un mundo. En fin, a ver. Un mosquito polémico. Perdón, la moxecilina. Ya la moxecilina. La moxecilina, ¿cuánto está su dosis que han encontrado en sus cuadernos? Unos cuarenta, ocho miligramos. ¿Puedo? Cinco a cien miligramos, kilogramos para diez. Cincuenta a cien miligramos. Kilogramo por diez. Y por diez. Entonces, un peso para un bebé. ¿Cuánto quieren que pesen más? Llega un paciente y les llega con doce kilos con trescientos gramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Doce punto tres. Doce punto tres por. Yo le puedo dar entre cincuenta a cien. Le daremos setenta y cinco. Doce punto tres por setenta y cinco. ¿Cuánto les da en doce punto tres por setenta y cinco? Nuevecientos veintidós. Punto cinco. Nuevecientos veintidós. Miligramos. Esto le voy a dar en cada toma, igual que el anterior medicamento. No. ¿No? ¿Por qué? Porque la moxicilina es kilogramos día. Entonces, tengo que multiplicar. Cuenta miligramos por cada kilogramos, pero en cada día. ¿Cada cuánto se da la moxicilina? Hay algunas teorías que indican que te hagas cada ocho horas. Todavía son, como se dice, teorías, digamos, un poco conservadoras. Y hay algunas teorías que lo hayan probado. Hoy por hoy viene la MOVAL DUO, la dinamicina DUO, digamos, que ya se da cada doce horas. Lo hagamos como corresponde, cada ocho horas. Entonces, yo usaré un jarabito que tenga en cinco emelés. 500 miligramos de AMOXICILINA. La MOXICILINA tiene varias presentaciones. Hay AMOXICILINAS que vienen de 125 miligramos en cinco emelés. Hay AMOXICILINAS que vienen de 250 en cinco emelés. Hay AMOXICILINAS que vienen de 500 en cinco emelés. Y hay AMOXICILINAS incluso que vienen de un gramo en cinco emelés. ¿Por qué? Porque obviamente, otro de los grandes errores que a veces los médicos cometemos, y más que todas las farmacéuticas, están, ahorita vamos a sacar. Yo, por ejemplo, ahorita necesito darle, ¿cuánto a mi paciente? 300, 7 miligramos. Si en cinco emelés tengo 500 miligramos, yo necesito darle 307 miligramos. X emelés tendrá. X es igual a 5 por 307, dividido entre 500. ¿Cuánto les da? 5 por 307, dividido entre 500. ¿Cuánto les da? 3,07. Directamente 13 menos. Entonces, ¿qué le diré yo a la señora? Señora, a su niño, usted le tiene que dar AMOXICILINAS 13 emelés cada 8 horas por 5 días. Entonces, ese bebé, con eso, está tranquilo. ¿A qué les digo que hay error en cuanto a las farmacias? A veces, agarra una farmacéutica y le da un jarabe de 150 miligramos. Le vende a la mamá uno de 250. ¿Qué va a hacer la mamá? Le tendría que dar el doble, o sea, 6 emelés. Porque, si ustedes ven, en 5 emelés había 500 miligramos, pero si en 5 emelés de este otro jarabe que le dio la farmacéutica es solo 250 miligramos, entonces yo tendría que darle el doble, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esta señora? 6 emelés cada 8 horas, el día va a tomar 18 emelés. Si su tratamiento es por 7 días, 7 por 18, más o menos de 60, cerca a 120, 130 miligramos para todo su tratamiento. ¿Pero qué va a pasar? El jarabito apenas viene de 60 emelés. Entonces, esta señora va a utilizar dos brazos. De lo que un jarabe de 500 miligramos, a la mamá le costaba 70 bolivianos, el de 250 le costaba 60 y 60, pero la mamá va a tener que gastar 120. Entonces, ahí está la importancia también de que ustedes sepan de cuánto le va a servir más a ese niño por determinada edad. Eso es importante que ustedes también tomen. ¿Vale? Entonces, no es difícil. Como les digo, ustedes tienen en su cuaderno y tienen los que les ha dado la gana. O sea, tomen un poquito de preocupación de poder revisar y analizar y imprimirse esa sujica. Tienen ese tipo de cosas. O sea, ¿cada cuánto se da y cuál es la dosis? La presentación ya es un poquito más compleja. Algunas no deben tener la presentación sensacional. No hay nada raro. No sé si quieren hacer un tercer ejemplo y con eso les terminaría de explicarles jarabes. ¿El ibuprofeno de cuánto viene? ¿Cuánto es la dosis? La dosis es de 10, de 10 de un niño. Entonces, ¿cuánto quieren que pese el paciente? ¿Usted? Hay ibuprofeno que viene de presentación de 100 y de 200 milímetros. En 5 milímetros. O sea, como les digo, la mayoría de los jarabes vienen en 5 milímetros. Entonces, no sé cuánto quieren que pese un paciente. 4 milímetros. El paciente pesa 4 o 5 milímetros. Y necesito darle un ibuprofeno. Hay nombres comerciales buenos, ¿no? El pironal, por ejemplo, que alguna vez han de tomar. El ibuprofeno. El ibuprofeno. El ibuprofeno. El ibuprofeno. Hay nombres genéricos. Pero son nombres comerciales altísimos. Pero vámonos con eso. O sea, mi bebé pesa 4. ¿El ibuprofeno es kilogramos peso día o kilogramos peso dosis? ¿Dónde? Dosis, ¿no es cierto? Alguna vez yo veo el fracaso en este. En algunos médicos generales de la caja o de los centros de salud. Revisan y ponen 10 milígramos kilogramos peso día. No saben qué es dosis. Mi bebé pesa 4 kilos. 4 por 10 es igual a 40 milígramos. ¿Cuál es el problema? Que algunos médicos dividen estos 40 entre 3. Y le dan kilogramos peso día. Obviamente que si vos le estás dando 40, divides entre 3, les va a salir a unos 17. ¿Esto? Cada 8 horas. ¿Cuál va a ser el problema? El fracaso. O sea, el bebé llega y sigue teniendo fiebre. Doctor, pero el doctor me ha indicado que le dé, digamos, no sé, 17. 12 ml es nomás me ha dicho que le dé. Cuando le tiene que dar. Ahorita veremos, ¿no? Kilogramos peso, dosis. O sea, en cada dosis yo le tengo que dar 40 milígramos. Si en 5 ml es de ibuprofeno hay 100 milígramos y yo necesito darle 40 milígramos X ml. X es igual a 5 por 40, 5 por 40 y dividido entre 100. Entonces, ¿cuánto le sale eso? 12 ml. 12 ml. Entonces, yo tengo que decirle, señora, ¿sabe qué? A su niño le tienen que dar 12 ml de ibuprofeno, pero cada 8. 12 ml cada 8 horas. Y con eso ese niño no va a tener fiebre. El paracetamol, que muchas de las veces le dan a los centros de salud y todo ello, el paracetamol tiene una función, ¿qué? Antipirética. Netamente antipirética. En cambio, un ibuprofeno tiene una acción, ¿qué? Antipirética, analgésica y antifirética. Tres funciones que es. Mucho. Entonces, esa es la forma, nada más. De dosificar la parte de medicamentos. Obviamente que esto requiere el tránsito. Lo que ahorita yo les estoy dando, digamos, como que ahorita ustedes ya tienen un esquema para un niño que les pueda llegar resfriado. Obviamente que con diferentes pesos. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho un ejemplo de amoxicilina que les puede ir bien como antibiótico. Les estoy dando un ibuprofeno que le va a controlar el dolor, la fiebre y la inflamación. Y les estoy dando cómo se maneja el amproxol, que digamos es un medicamento moncolínico espectacular, que le va a batizar la gargantina, le va a hacer mejorar la tosta. O sea que con eso ese niño puede ir tranquilamente en un cuadro tripal. O sea que es más o menos lo manejado. Haremos un poquito de botas. Yo creo que me da bien. A ver, haremos un pequeño ejemplo de botas. ¿Qué medicamento quiere que manejemos en botas? ¿Qué otro? Ya, haremos paracetamol. El paracetamol Están usando ustedes todos los días como pan caliente porque esto sale todo el día. ¿Y en botas? ¿La dosis del paracetamol cuánto es? De 10 a 15. 10, 10 a 15, 5 a 15, 5 hasta 20. Pero hoy el paracetamol, como se usa muchísimo, se usa muchísimo para casi muchas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, el paracetamol, como les había explicado en una anterior clase, la concentración inigitoria mínima y la concentración inigitoria mínima hacen que sean más amplios. Entonces, manejémonos con 10. No sé cuánto quieren que pese el paciente. Quiere un niño, digamos. Las botas normalmente se dan en niños un poquito más pequeños. Entonces, manejamos a un niño que les dé con 3,700 kilogramos. Les llega su bebé, es su primera balonita, la de los dos meses. Y obviamente dentro de esa vacuna el niño va a presentar reacciones. ¿Qué reacciones tienen a los dos meses? Fiebre, dolor, se pueden estreñir. Es cierto, es un niño que tiene dolor. Entonces, 3,700. Entonces, el paracetamol es kilogramos peso 10 o kilogramos peso 12. Entonces, 3.7 por 10, ¿cuánto es? 37. Entonces, si yo este es mi niño, le tengo que dar 37 miligramos. El paracetamol tiene en presentaciones de un ML 100 miligramos. Entonces, ahora, ¿cómo cambio MLs a lo que es miligramos? Primero tendré que ver esta transformación. Por eso es importante que ustedes más o menos manejen esto. Un ML tiene 20 gotas. Entonces, ustedes podrán manejar acá esta transformación. Si, si 100 miligramos tiene 20 gotas, yo necesito solamente dar a mi niño 37 miligramos X gotas de la vida. Entonces, X es igual a 37 por 20, dividido entre 100. ¿Cuánto le salen 37 por 20, dividido entre 100? 7.4. ¿Cuánto? 7.4. Yo le podría decir a esta mamá señora, dele 8 gotitas a su bebé. El paracetamol, cada 8 horas. Entonces, eso sí está bien tosificado. Es lo correcto. El ADC. Ahora, ustedes van a encontrar dentro de las tosologías también, digamos, dosis recomendadas, digamos. Les dicen, a un niño menor de 6 meses, denle 15 gotitas. O sea, a un niño mayor de 6 meses a un año, denle tanto. De un año adelante, denle tanto. O sea, son dosis recomendadas. Pero lo que ustedes como médicos tienen que saber es esto. Lo que se hace de esta manera. Tanto en botas como en jarabes. Y ahí ustedes no van a tener ningún tipo de problemas de dosificar sus medicamentos. Si ustedes manejan esto. Entonces, todo es hacer regla de tres. Todo. ¿Qué necesitan? Saber la dosis. Si es kilogramo, peso, dosis o día. Yo les doy un chanchulo. O sea, el kilogramo, peso, dosis. Después. ¿Qué medicamentos son kilogramo, peso, dosis? Para este lancor, solo de este lancor, pero para acertar todo lo que ustedes gusten. Con estos jarabitos, el, no sé, el dextometorfano, alguna cetiricina, alguna liposetiricina. La mayoría de los medicamentos de ese tipo tienen el kilogramo, peso, dosis. Los que son kilogramo, peso, días son los antinibióticos. Los antibióticos son kilogramo, peso. Entonces eso, técnico siempre para los médicos. Para que no cometan esos los de medicamentos. Entonces eso es por lo que es la vía. Ahora, si ustedes manejan eso, van a tener ningún problema en cuanto a medicamentos. Les parece que quedemos ahí, los veo medio giles. Quedaremos acá, porque mañana tenemos que tocar ya vía endovenosa, vía endovenosa y vía intramuscular. Entonces, repasen, revisen. ¿Cuándo es el examen del tercer paso? ¿Ya salen? No salen todavía. Creo que no sé, tenemos como unas seis, siete clases. Entonces, terminaremos esto de antibióticos mañana y en la siguiente clase hacemos unas y no sé qué más. Pero esperemos, así ya estamos terminando, ya se va a desquitar. Terminaremos esto y nos vemos mañana. Ya, porque nos vemos ahí. Gracias. Gracias.